Música 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 Oye wei Junior Música Mamame Junior cuantas veces te tengo que llamar? Esto ¿Y el encendedor? ¿Cuál encendedor? Para la estufa Hacé el mití, cabrón ¿Dónde está el puto encendedor? Por ahí, por ahí se debe estar buscándome ¿Dónde? 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 A ver, mira No hay nada, ¿dónde está? Sí, son, son cafeses A ver, ¿qué tanto estás haciendo, güey? ¿Eh? ¿Qué tanto estás haciendo, güey? Ah, es que acabo de conocer Bueno, conocí a una chava hace una semana A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? Vería en Arias Está hermosa, neta Está hermosisimisimisimisima Y ya, ¿qué pedo? ¿Qué, o sea, amiga, no amigo? No, pues, o sea, la conocí de una semana Pero ya llevamos media semana siendo novios O sea, ¿novios novios o no tan novios? Pues, más o menos, ¿eh? Más o menos, porque como no es de aquí Ese de, o bueno, no embargo ¿Tú crees en el amor a distancia? Depende O sea, depende qué tan la distancia sea De aquí a una cuadra, va Dos cuadras, va Pero más allá No, no, no Amor de lejos, amor de pendejos Amor de conejos No, pues no Mira, es, bueno, es que lo que pasa es que ya es de Guadalajara Pero la neta Sí, pero me tiene bien entrado, me cae O sea, es que está guapo ¿Cómo se llama? Belén Arias Este es tus amigos, ¿verdad? Ajá, sí De hecho, ya puse relación ¿Has visto mi phone? Belén Arias, entonces, ¿no? Ajá, Belén Arias Así ¿Tus amigos? Sí, mis amigos Ok ¿Qué tan amigos somos tú y yo? Pues, somos panas, ¿no? Así Amigos, amigos, amigos ¿Más o menos? Somos compis, somos compis ¿Qué digo mi compi? Mi carnal, mi brother Acá Está bien Está bien Bueno, y ¿Qué procede con ella o qué pedo? A lo mejor tú estás diciendo ¿Qué onda con tu pantalón? ¿Por qué andas así? No sé qué luz No sé qué luz Ok, bueno No, es que ella está bien hermosa, mira No, es que chulada de mujer Bien late que Yo haría todo lo posible por ir a verla No, pues yo también, amigo O sea Como que tú también O sea, por ti, por ti Ah, bueno Por ti, mi amigo Ok, bueno, está bien ¿Qué? Eh, ya todavía me enseñé No, o sea Como amigo me intereso por ti, güey No, sí, pero mejor siéntate Porque ahí se ve medio raro Luego tengo un boxer Bueno, quién sabe, ¿no? Ahora, ¿dónde vas? ¿Qué te importa? Bueno ¿Me sigues con toda nuestra morra? Shalá, Shalá ¿Tadalajara? Jalisco Sí, sí, sí Mucho amor, mucho amor Ajá Bueno, ¿qué pedo con ella? Pues préstame barro, ¿no? Para ir a verla Güey Mantengo luz Renta O sea, un ching Un sinfín de cosas ¿Crees que tengo dinero ahorita Para prestarte Para que ibas a conocer una morra? Pues es que yo no te pregunté ¿Qué pagabas? No importa No importa Consíle barro de ti mismo ¿No le vas a dar barro? No ¿Y cómo quieres que consiga barro? No, ese no es mi pedo O sea, preséntame Y yo voy a conocerla Y te dije qué pedo Ah, ¿sí, no? No No, no, no Entonces no te voy a prestar Porque no te voy a ir a la roma, ¿no? O qué propones que haga O qué podemos hacer Uy, no mames, babe Chapitas Pum No, mames ¿Qué eres? ¿Un puto payaso? Ajá Somos artistas Artistas me suena un poco complejo por ti Pero Si eres un artista ¿Qué te lo dices, hermano? ¿Qué onda, no? Nos vamos a Jadisco Y la conocemos Y vamos ¿Qué onda, no? Buena idea, buena idea Pero Como que nos vamos Me suena manada Vamos a conseguir barro, mejor Ok ¿Qué te parece? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué propones? Ya sé Hacemos unos truquitos de magia Con Pues con baraja, cabe ¿Cuál es tu carta? Esta es tu carta ¿No? Esta es tu carta ¿No? Y así, así seguimos Y se la ponemos acá Esta es tu carta ¿No? Esta es tu carta ¿No? Y así, así seguimos Y así Y va Me cae que Con eso vamos a sacar buen barro ¿Qué dices? Vamos a ver Somos Me suena manada Pues vamos a ver Vamos a ver ¿Qué perdemos con eso? A ver tus pendejados Se va a poner chido Vámonos De una vez De una vez Ya